Música Hola que tal como estan gente de youtube Soy lleno de games y tutoriales Perdone mi atraso por no hacer videos Pero es que ultimamente he tenido muchos problemas Y quiero hacer una ayuda a la comunidad de youtube Pues aqui vamos con este nuevo video tutorial Que se trata sobre el muy bien juego conocido como los sims 3 He escuchado de muchas personas que me han pedido este video tutorial Que es sobre el juego de los sims 3 y sus expansiones Y lo tan dificil casi de instalarla Pues aqui les haré una sencillisima y muy bien desarrollado tutorial Sobre como instalar todos los sims y sus expansiones A mi me ha funcionado Se lo explicare detallado para que nadie se pierda Miren lo que primero comenzaremos Es tener instalado el juego de los sims 3 Yo dejare link en la descripcion del video Que es un post Que hay en gratis juegos Se los dejare yo en la descripcion del video Este es el de los sims 3 Aquí estan los links Ya los comprobé en el gwader Como pueden ver si el juego funciona correctamente Y se lo pueden descargar Si quieren descargar como premium Ustedes pueden ver mis otros video tutoriales Donde yo enseño como en megawatt descargar como premium Pues bueno siguiendo con esto Copiamos los links Y nos aparecerá aqui en el gwader Le ponemos a iniciar descarga Y ahi comenzara la descarga Al tener descargado el juego de los sims 3 Lo instalan normalmente Pero ojo No tienen que poner el crack Por nada del mundo pongan el crack Lo unico que tienen que hacer Es instalar el juego y nada mas Nada mas Solo instalar el juego Luego de que termine la instalacion Vamos al segundo paso Que es los sims al caer la noche Este juego Nos sirve para actualizar los juegos de los sims Y que nos puedan correr Todas las demás expansiones de los sims Porque hay muchos problemas Que no coge la actualizacion Que la actualizacion es una region diferente Y muchos problemas Pero con este sencillo paso Que es solo instalar el juego de los sims Que es los sims 3 al caer la noche Que es lo que hace este juego Es actualizarlo Y para que nos cojan todas las expansiones Pues bueno Yo se que son muchos links Pero lastimosamente no he encontrado otro post En donde haya Este juego que me haya cogido Y que tenga menos links Yo me la descargue aquí Los links son de 99 MB Si no me equivoco Si 90 MB Yo se que son muchos Pero vale la pena descargarlo Cuando lo descarguen Aquí en el post Está el serial El serial está aquí Que es Razer Aquí está el serial Bien Lo pueden descargar Luego de que terminen De descargar el juego Lo descomprimen Ponen el código Y les va a quedar Una imagen ISO Como la que vamos a ver aquí Esta imagen ISO La tienen que montar Con el Daemon Tool Si no saben Como montar con Daemon Tool Les puedo enseñar En el próximo video tutorial Como hacerlo Pero es muy sencillo Lo que tendrían que hacer Es buscar Como se llama Sus Sus Winrar Los archivos De descarga Al descomprimir Te queda la imagen ISO Que es esta aquí Al caer la noña Le ponen abrir Y comenzará la instalación Del juego Yo no lo hago Porque ya terminó De instalar el juego Y pues bueno Es por eso Luego de que terminamos La instalación Tampoco ponemos El crack Ni nada Y seguimos Con el siguiente Sim Miren Luego de que tienen Este sim Se pueden bajar Los sims Trotamundos Que Los sims triunfadores O los sims Trotamundos Cualquiera de los dos Lo descargan Y lo instalan Normal No ponen crack En ninguno De los sims Hasta que yo les diga Luego de que descarguen Esos tres sims Que los haré En la descripción Del video Que aquí están Los enlaces Como pueden ver Vendrán Los sims Menúa familia Está en desorden Pero la pueden instalar Así en desorden Solo tienen que Que Actualizar la primera La que es Los sims Alcar la noche Porque cuando lo estén Instalando Les pedirá Que si lo desean Actualizar Pues luego de eso Lo actualizan Y ya Aquí están los sims Tres menú A familia Los links Y aquí está El crack Y el cereal Cuando tengan los sims Tres menú A familia Nos vamos a la última Expansión Que si no me equivoco Es los sims Vaya fauna Este es Un post de taringa Que encontré Con algunos enlaces También son largos Pero es recomendable Descargarlo Para que Para que coja el juego Porque no he visto Otro post Y es el único post Que revisé Que me anduvo Con el juego Pues les recomiendo Que lo descarguen De aquí Son muchos links Yo sé Pero vale la pena Lo descarguen Y ojo En este juego Si tendrán que aplicar El crack Cuando miren Cuando se descomprime El juego Le quedará Una imagen ISO Que la monta Con el Daemon Tool Esta es la imagen ISO Miren Cuando se monta La imagen Tienen que esperar Unos segundos Y les quedará aquí Miren Cuando la instalen Les saldrá Si la desean actualizar Le dan ok Luego Cuando se termine De instalar Tienen que abrir Esta carpeta Firelight Firelight Se van Donde dice Este por si acaso Si les pide el código Le hacen click Diga esto Y se abrirá Este programa Que les hará El código Para poder instalarlo El serial Acá en game Esta el crack Solo tienen que Copiar estos dos archivos Copiarlos Y pegarlos En la carpeta De Exactamente No En la carpeta De los sims 3 Los sims 3 Aquí Solo ponen Y pegar Nada más Y ahí Estás Comprobado Y asegurado Que el juego Les tiene que correr Y ya tienen Todas sus expansiones Trotamundos Triunfadores Al caer la noche Menúa familia Ya las tienen todas Y con la última Que es Vaya fauna De los animales Ojo No tienen que poner El crack En ninguna De estas Menúa familia Vaya fauna Sino en la que hice Los sims 3 En esta De ahí Nada más pasará Pues si quieren Una comprobación Aquí tengo un amigo Que es un youtuber También un blog Conocido Y él les dirá Si les coge el juego Aquí mi amigo 3 Si Yo probé este video Y lo recomiendo Recomiendo este canal Y gracias Bueno pues Muchas gracias Por ver Suscribirse Y comentar En games y tutoriales Les deseo lo mejor Un buen fin de semana Y ahí nos vemos Por un próximo tutorial Gracias Y hasta luego Gracias Gracias